Una alegría enorme estar enunciando esta doceava edición. La importancia de la continuidad de estos ciclos, la importancia de la continuidad de las políticas culturales en el tiempo, dan estos frutos que tenemos instalados en el Festival de la Magnitud que organiza la Agencia Córdoba Cultura cada año. Estamos muy felices de recibir a quienes gozan con la música del jazz, a quienes componen, a quienes ejecutan, a toda la familia cordobesa, porque es un momento increíble. Poder poner en un escenario a artistas importantes es generar un impacto positivo y potente en la movida cultural cordobesa y en eso creo que hemos crecido un montón. A través del arte es la mejor manera de enfrentar esta fatalidad que atraviesa la humanidad entera. A través de una película, a través de la música, a través de una buena pintura, a través de un documental, a través de la lectura de un libro. Nos emocionamos, vibramos, nos conmovemos y por instantes podemos desarrollar de nuestro corazón y de nuestro cerebro los dolores que nos causa la pandemia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!